¡Veamos si eres capaz de adivinar a qué villano pertenece cada una de estas malvadas voces! Te pondremos un clip de audio de una película de Disney doblada al español. Deberás elegir al personaje correcto entre las opciones. Por ejemplo, ¿de quién es esta voz? No le será tan fácil deshacerse de mí. ¿Quién se cree ese asqueroso gusano malagradecido? Es Isma de las locuras del emperador. Ahora que conoces las reglas del juego, ¡comencemos! Fácil ¿De quién es esta voz? La vida no es justa, ¿verdad? Verás, yo nunca seré rey. Es Scar del Rey León. La vida no es justa, ¿verdad? Verás, yo nunca seré rey. ¿Quién dice esto? Ha sido mucha la osadía y pretensión vuestra. Creer que podíais vencerme a mí, a mí, la emperatriz del mal. Maléfica de la Bella Durmiente. Ha sido mucha la osadía y pretensión vuestra. Creer que podíais vencerme a mí. ¿De quién es esta voz? ¿Qué harás decir? Sí, se entera de ello. ¡Claro que se vente! Sí, bien dicho, bicho. Son pena y pánico de Hércules. ¡Claro que se vente! Sí, bien dicho, bicho. ¿Quién dice esto? Tú enciende la máquina. Yo haré el resto. Aniquilaré a quien la dejó salir. Es Randall de Monsters, Inc. Tú enciende la máquina. Yo haré el resto. Aniquilaré a quien la dejó salir. ¿A quién pertenece esta malévola voz? Nos espera una eternidad de vivir juntos en el museo. No hay que iniciar con el pie izquierdo, ¿quieres? El oloroso Pete de Toy Story 2. No hay que iniciar con el pie izquierdo, ¿quieres? ¿Puedes decirnos qué villano está hablando? Es Úrsula de la Sirenita. Intermedio. ¿De quién es esta voz? Y ahora, ¿estás lista para oír la sentencia? La Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Estás lista para oír la sentencia? ¿Quién dice esto? Además, los dos sabemos que el verdadero poder en este mundo no es la magia. ¡Es el dinero! Es el Dr. Facilier de La Princesa y el Sapo. Los dos sabemos que el verdadero poder en este mundo no es la magia. ¿De quién es esta voz? Que tú le agradas, porque sería... ¡Mírate! ¿Crees que se impresionó? Es Mamá Godel de Enredados. ¿Por qué sería? ¡Mírate! ¿Crees que se impresionó? ¿A quién pertenece esta malévola voz? ¿Huelo una amenaza? ¡Ay! ¡Aparte de que te apestas, refiero la bocota! Es King Candy de Ralph el Demoledor. ¡Ay! ¡Aparte de que te apestas, refiero la bocota! ¿Puedes decirnos qué villano está hablando? Aunque no hubiera sido un salvaje, estarías perdido. No hay explicación para el corazón de una mujer. Es Clayton de Tarzán. No hay explicación para el corazón de una mujer. Difícil. ¿De quién es esta voz? ¡Ay, de mi abuela! Yo devoré a mi abuela y tardé una semana porque era realmente descomunal. ¿Por qué estás aquí? Es Tamatoa de Moana. Yo devoré a mi abuela y tardé una semana porque era realmente descomunal. ¿Quién dice esto? ¿Y solo por eso? Con mucho gusto voy a tener que destruirte. Es Madame Min de La Espada en la Piedra. ¿Y solo por eso? Con mucho gusto voy a tener que destruirte. ¿De quién es esta voz? Todos nos subestiman. No nos aprecian nunca. ¿No? ¿Estás harta de eso? Es Belly Weather de Zutopia. Todos nos subestiman. No nos aprecian nunca. ¿No? ¿Estás harta de eso? ¿De quién es esta voz? ¡No! No era seguro y lo sabías. Mi hija se ha ido por culpa de tu arrogancia. Es Robert Callahan, de Grandes Héroes. Mi hija se ha ido por culpa de tu arrogancia. Esto es todo por hoy. ¿Quieres adivinar más voces? Aquí tenemos otro video para ti. Nos vemos en la próxima trivia.